Hola Chicago, ¿sabía usted que tiene una gran cantidad de recursos y apoyos gratuitos en la Universidad de Padres de su comunidad? La Oficina de Participación Familiar y Comunitaria de las Escuelas Públicas de Chicago creó la Universidad de Padres para brindar localmente experiencias de aprendizaje que empoderen a las personas como usted para apoyar el éxito académico de los estudiantes y desarrollar nuevas habilidades para promover su propia educación. Estos recursos están abiertos a padres, tutores, miembros de la comunidad y cualquier persona que desee mejorar sus habilidades. Nuestros sitios de Universidad de Padres ofrecen clases, talleres y eventos únicos que cubren una amplia gama de temas como la comprensión del currículo de los estudios básicos común, clases de GED, inglés, salud y bienestar, nutrición, capacitación en tecnología, educación financiera y desarrollo personal. Cada sitio también ofrece una programación específica que apoya a esa comunidad. Con 15 ubicaciones en toda la ciudad, podrá encontrar una Universidad de Padres en cada red geográfica de CPS. Los sitios de Universidad de Padres están completamente equipados con laboratorios de computación, salas de recursos para padres, áreas de oficinas y salas de actividades. No se pierda la oportunidad de conectarse con otros padres y miembros de la comunidad, establecer relaciones y obtener los conocimientos y las habilidades necesarias para apoyar la educación de sus estudiantes. Sabemos que proporcionar habilidades y recursos a los adultos impacta directamente y mejora los resultados de los estudiantes. Estamos comprometidos a proporcionar estos recursos y empoderar a las familias para que se conviertan en socios activos en la educación de sus estudiantes. Esperamos asegurar el éxito de su estudiante a través de usted. Obtenga más información sobre la Universidad de Padres visitando nuestro sitio web o contactando a su coordinadora local de la Universidad de Padres. ¡Adiós!